La garantía de las vacunas para enfrentar la COVID-19 es reconocida por la población que desde el 10 de noviembre en Granma acude a recibir el refuerzo de Actala y ya son más de 2.000 en Bayamo los beneficiados, cumpliendo con lo establecido en el protocolo. Comenzamos con los trabajadores de la salud y todas las unidades provinciales, el Hospital Césped Infantil, en nuestro centro medioambulatorio, en Comé, Medilic, Genética, Centro de Atención al Diabético, Medicina Natural y Tradicional, Electromedicina y las demás áreas de salud provincial. Esta dosis de refuerzo, el requisito indispensable es que haya transcurrido seis meses después de la última dosis del esquema inicial primario de las tres dosis. Y en el caso del que le haya dado COVID, pues debe de esperar seis meses para administrar la dosis de refuerzo porque la COVID le confiere una inmunidad natural aproximadamente de seis meses. La responsabilidad, confianza y gratitud de la población al recibir la vacuna es un hecho. Volver a la vacuna es volver por la salud, es lo primero, volver por la salud para poder seguir caminando en nuestro desarrollo como país, como persona, también para proteger a mi familia, para protegerme a mí y por supuesto para seguir aportando por Cuba. Bueno, en primer lugar, demuestra la eficiencia de la medicina cubana, pues se han seguido haciendo estudios científicos y se demuestra que para seguir teniendo contingencias al virus hay que ir por una nueva dosis de refuerzo. Y sobre todo la seguridad que le da al pueblo, el estar de nuevo vacunado y poder enfrentar a las nuevas cepas que se están promoviendo en el mundo. Ya Cuba tiene un paso adelante, precisamente poniendo una dosis de refuerzo a toda su población. Empezamos nosotros los que fuimos abanderados con el ensayo clínico y de ahí seguirá entonces toda la población. En Granma, el proceso del inmunógeno para el enfrentamiento a la COVID valida una vez más el principio preventivo de nuestro sistema de salud. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.